¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like you boom boom girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueve? Es un delito. Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película azotando mi gravity. Y dale y pone la regla, tienes que obedecer. Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea.